Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales Francisco Antonio Alia Tony Peñaguaba y el Ministro de Proyectos de Programas Especiales de la Presidencia, José Leonel Nene Cabrera Abú, anunciaron la realización de un encuentro del presidente de la nación Luis Abinader con artistas dominicanos. En la invitación que fue remitida a Diario Libre se destaca como invitado especial al exponente y empresario de música urbana Tosi Crow. La reunión entre el mandatario y los artistas locales está prevista para el próximo 16 de octubre a las 12 y media del mediodía en el Palacio Nacional. Se desconoce la agenda, pero se presume que puede estar relacionada con la ampliación del toque de queda y como esto afecta al mundo de la música. Tosi Crow había hecho pública su preocupación por el futuro de la música urbana o las medidas para frenar los contagios del coronavirus. El entretenimiento en la República Dominicana está colapsando. La música urbana va a colapsar. Si seguimos así con el toque de queda, el entretenimiento en este país se va a ir a pique. Señaló al tiempo que manifestaba que es evidente que el coronavirus ha bajado bastante, por lo que entiende que deberían de flexibilizar las medidas en favor del género urbano. También se manifestó en contra de la medida del toque de queda dispuestas por las autoridades de salud argumentando que el virus puede contagiar tanto de día como de noche. Tosi Crow terminó asegurando que otros países han levantado o flexibilizado las medidas sanitarias y que el género urbano dominicano tiene aproximadamente 8 meses sin realizar las acostumbradas presentaciones artísticas con las que sustentan a sus familias. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Gracias, nos vamos a ver en un próximo video.